Buenas noches, heredianos. Buenas noches, Costa Rica. Su servidor, Alberto Reina, tiene el honor de dar inicio a la ceremonia de homenaje a la niña Evangelina Solís Salvatierra, impulsora del Día de la Madre en Costa Rica, así como para dar a conocer a la ganadora del concurso Ella es mi madre, electa gracias a sus votos. La actividad se enmarca dentro de las denominadas tertulias desde el fortín y es patrocinada por Casa Alfredo González Flores, Municipalidad de Heredia, Centro Cultural Herediano Omar Dingo, Ministerio de Cultura y Juventud, Cabán Estudio, Video y Sonido, Cuarteto Voces de Amor. Dispongámonos a disfrutar de este espectáculo musical Homenaje a las Madres con el Cuarteto Voces de Amor y la exquisita voz de Patricia Araya Alegría. Buenas noches. Gracias por ver el video. Somos novios, vuelos dos, sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos su camino limpio y puro como todos, procuramos el momento más oscuro para darnos, para darnos el más dulce de los besos. Somos novios, recordar de qué colores son los cerezos. Somos novios, vuelos dos, sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos su cariño limpio y puro como todos, procuramos el momento más oscuro. Somos novios, para darnos el momento más oscuro. Somos novios, para darnos, para darnos, para darnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué colores son los sesos Siga hacer más comentarios Somos novios Siempre novios Somos novios Somos novios Somos novios Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Que de la luz Del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo de este mundo Las cosas bellas Ya contigo Ya contigo las viví Aprendí Aprendí Las cosas bellas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací Que yo nací El día que te conocí Que yo nací Esperando que este 15 de agosto Recordemos aquella frase que dice Que madre Solo hay una Agradecerle a Evangelina Solísa Albatierra Su gran mérito Lograr Plasmar En la realidad De Costa Rica El día de la madre Madres Gracias a todas Por ese esfuerzo Por ese esfuerzo Por esa entrega Por ese sacrificio Que ha permitido Que muchos hijos Hijas Nietos Y nietas Del vínculo Madre Hija Siga esa trayectoria Y hoy sean Personas de bien Para nuestro querido país Bendiciones Que Dios les reconozca Mucho Su trabajo Y que sea valorado Cada vez más Por nuestra sociedad Muchas bendiciones Muchas gracias Por la invitación Que se me hace Para enviar este mensaje Felicito a la página Desde el Fortín Y a la Casa de la Cultura Alfredo González Flores Por tan bella iniciativa Para reconocer No solo a la niña Evangelina Solísa Albatierra Creadora Del día de la madre En nuestro país Sino homenajear A todas las madres Heredianas A quienes envío Un caluroso saludo Y a las ganadoras De este concurso Mi más sincera Felicitación Espero que pasen Un hermoso día Tomando las precauciones Que requieren Nuestra actualidad Pero sobre todo Rodeada del cariño De sus seres Buenas noches Buenas noches Heredianos Llegó el momento cumbre De esta actividad Aquí vamos a revelar El nombre De la ganadora De la ganadora Del concurso Ella es mi madre Tres propuestas De las cuales Ustedes Por medio de la votación Definieron Quien nos representará A las madres Finalistas En presencia Argueas Moraga Obtuvo un total De doscientos Noventa y tres Votos Válidos En segundo lugar La señora Luz Lepi Solís Con un total De cuatrocientos Treinta y un Votos Válidos Y en primer lugar La señora Grace Rojas Bolaños Con un total De quinientos diecinueve Votos Válidos Resultando Ganadora La señora Grace Rojas Bolaños La señora En todas las mujeres Hay una que sin duda Tiene mi corazón Y toda mi ternura Tenerla junto a mí Es mi mayor fortuna Porque como a mi madre No puede haber ninguna Ella lo entrega todo Cada día sin pedir Comendo mil errores Y me vuelve a sonreír Ella jamás se olvida Ella es la preferida Aunque nunca se lo diga Ella es el gran ejemplo De lo que es una mujer Por más que pase el tiempo No me deja de querer Ella jamás se olvida Es mi mejor amiga Aunque nunca se lo diga De todas las mujeres Hay una que sin duda Tiene mi corazón Tiene mi corazón Y toda mi ternura Tenerla junto a mí Es mi mayor fortuna Porque como a mi madre No puede haber ninguna Ella lo entrega todo Cada día sin pedir Comento mil errores Y me vuelve a sonreír Ella jamás se olvida Ella es la preferida Aunque nunca se lo diga Una gran ejemplo Pero de lo que es una mujer Por más que pase el tiempo No me deja de querer Ella jamás se olvida Ella es mi gran amiga Aunque nunca se lo diga Tengo la oportunidad de entregar el premio A la señora O al representante de la señora Grace Rojas Bolaños Que es la ganadora de este concurso Pero sin antes agradecerle a todos Los que participaron Feliz día de las madres Para esta fecha de agosto Acá Se conviene el siguiente certificado La señora Grace Rojas Bolaños Un honor A entregarse la cama Muy amable Igualmente Vamos a hacer la entrega De este pequeño recuerdo ¿Verdad? Y para la ganadora También del concurso Ella es mi madre Desde el portín Entonces Muchas felicidades Muy amable Mi nombre es Fernando Vicky Rojas Y propuse a mi mamá participar en el concurso A mi me gusta mucho leer proverbios Y el proverbio 27 17 Creo que es Dice que El hierro Afila El hierro Y el hombre Afila Al hombre En este concurso Creo que Nos 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 Permitió Compartir Con familiares Retomar amistades Y una serie de cosas Y una serie de cosas Que nos Que nos sacó fortalecidos O sea que el hombre Afinó Al hombre Y esta fue una oportunidad Que nos dieron nuestras mamás La mamá de las Anas Y mi mamá Que nos permitieron compartir Este buen tiempo Le agradezco a los organizadores A todos los votantes Y a todas las personas Que de una u otra forma Sigieron el concurso Muy amables Bueno A mi Yo tengo el placer De Este Entregarle Reconocimiento A la segunda finalista Que Corresponde A Doña Luz Lepis Solís Y se le hace entrega A su hija Doña Ana Sequeira Lepis Muy agradecida Muy feliz Muy honrada De haber podido participar En este concurso Muchas gracias A los organizadores A mis compañeros Amigos Desde el Fortín Que participaron Con sus mamitas También Eh Honro a mi madre Que está en el cielo Con este premio Y a todas las madres Que participaron O no participaron También Muchas gracias Muy buenas noches Ana Sancho Es un placer Un honor Para toda la organización De esta actividad Hacerte entrega De este reconocimiento Para tu madre La señora Sara Arguedas Moraga Que fue la finalista Número 3 Muchas gracias Muchas gracias a todos A veces Me cuesta un poco Expresar lo que siento Pero Honor y honra Para esta señora Que me dio la vida A mí hoy Que dijo Sí a la vida Y por ello estoy aquí Tengo mis hijos Tengo mis nietos Gracias mamá Gracias a todos ustedes Por el cariño Que expresaron para ella En todos los comentarios Un abrazo a todos Dios me los bendiga Gracias a todos Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos Lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Y aquí estamos Frente a frente Como dos adolescentes Como dos adolescentes Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero And en esa Oración Que nos dimos Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Como han pasado los años Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que esta noche que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Como han pasado los años Las quiero leer un poel aquel escribir Fui dedicado a mi madre, pero antes quiero darle las gracias a Don Edu y a los demás organizadores de este homenaje a la madre por invitarme y hacerme parte del mismo. Y dice así, a mi madre que me dejó su recuerdo en la memoria de lo cotidiano, por eso achinando la mirada, imagino su sonrisa a la hora del café, su alegría en el canto de una marimba, sus plegarias en el silencio de una iglesia, su humor en sus dichos de origen campesino, que a diario, repito, sus prisas en las calles heredianas que llevan al mercado, en un mar en calma, su mirada sube. Muchas gracias. Buenas noches, quiero agradecer este espacio que nos brindan para contar un poquito de qué es Proyectarte. Proyectarte es una estrategia que nace en el Centro Cultural Herediano Martengo, en coordinación con la Municipalidad de Heredia. Es un espacio para todos los artistas, gestores culturales y personas que brinden servicios y productos culturales para que se den a conocer. Los invitamos a que ingresen a la página de la Municipalidad de Heredia y encuentren el enlace que dice Proyectarte, ahí pueden encontrar todas las bases de participación y el formulario para inscribirse. Aprovechemos que es un espacio para darse a conocer y tener esa cercanía con la comunidad. Como parte de Proyectarte tenemos una galería virtual, donde vamos a exponer a las finalistas del 8 al 15 de agosto y del 15 al 22 de agosto vamos a tener una galería sobre la señorita Evangelina Solísa Albatiel. Los invitamos a seguir el Facebook del Centro Cultural Herediano Martengo para que puedan disfrutar de todas las actividades que están programadas y de la galería virtual también y apoyar al artista herediano. De esta manera concluimos la premiación del concurso Ella es mi madre, dedicada a la señorita Evangelina Solísa Albatiel. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta actividad, a los proponentes, a los votantes, a los que motivaron. Y nos vemos en el 2021 seleccionando a la nueva candidata. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Ni a mi propio corazón A llegar madurada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Es el clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Es para mí quien aflor Es el clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Me pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Música Música